Hemos hecho la evaluación de que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. Este anuncio cambió la historia de la humanidad. Comenzaba hacia un periodo de crisis y medidas drásticas. Todos enfrentamos una amenaza común, el coronavirus. COVID-19, la declaración de pandemia de hoy, es un llamado a la acción para todos, en todas partes. También es un llamado a la responsabilidad y solidaridad. Los confinamientos, una de las medidas para evitar la propagación, convirtieron a las principales urbes en ciudades fantasma. Una calma solo rota por muestras de patriotismo, como en Italia, una de las naciones más afectadas por la enfermedad. Pero no todos en el mundo estuvieron conformes. En China, la política cero COVID provocó el descontento de la población. Al otro lado del mundo, algunos mandatarios se mostraron escépticos por los encierros. No vamos a destruir nuestro país. Tenemos que regresar porque, ya sabes, en cierto punto perderás más personas de esta manera por todos los problemas causados que con lo que estamos haciendo. Según la Universidad Johns Hopkins, hasta el mes de marzo de 2023, se contabilizaron unos 676 millones 609 mil 955 casos. De estos pacientes, 6 millones 881 mil 955 fallecieron. Un cambio importante en la estrategia de combate al virus resultaron ser las vacunas. Hasta la misma fecha, se han inoculado más de 13.300 millones de personas. Sin embargo, a pesar de que las restricciones han venido disminuyendo considerablemente, el COVID sigue siendo considerado una emergencia sanitaria mundial.